y después se da la colaboración con Mozart La Para eso fue otro botadón también eso fue otro botadón pero súper absurdo porque esa sí vas a República Dominicana y todo bueno recuerdo que en un mensaje me decía me descojoné porque me decía grabamos próxima semana no sé qué día y yo te dije no me dijiste un día de número y te dije pero de no me acuerdo si era octubre o septiembre no me acuerdo al principio digo de este mes o del otro y dice no mano en el próximo mes tú estás en Miami y en República Dominicana y la verdad que es verdad tú estabas después en República Dominicana quizás ya sabías que ibas para allá no lo sé pero pues no lo sé por eso te digo que me llamó la atención después digo coño este cabrón está en República Dominicana yo no estoy en Miami yo sigo aquí brother pero él sí está para allá entonces cuéntame un poco cómo se da todo eso de Moza en la Parra porque es un tío que que está muy 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 pegado muy pegado República Dominicana o sea no sé si creo que hay como un medio bifi y todo entre él y el alfa ¿no? un rollo así me enteré allá sí vale no era consciente de eso pero allá sí sí que estaban como te has enterado te has enterado ¿no? y yo de ¿qué? pues chacho la canción la terminé en La Graciosa ¿vale? con la batamanta tú imagíname la batamanta el frontal con la luz roja y tal los mosquitos me cago en 10 algún ratoncillo ahí que me tenía asustado y de repente me meto ya terminé la canción 100% me meto en Instagram y veo que Jotuel está con Mozart la para y yo le digo chacho tengo una canción que es perfecta para Mozart la para mira a ver si me lo pasa pues el manager de Jotuel va y me habla y dice oye que quieres hablar con Mozart ok en 5 minutos lo tiene y yo ¿cómo? me hago en 10 y digo uff 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 me llama Mozart tío me llama Mozart y yo en La Graciosa a tomar donde donde Jesus Christ perdió la chancla todo oscuro lo único que iluminaba era la antorcha tú estabas allí ah vale yo pensé que ahí hiciste la canción y ya luego lo contactaste la canción estaba desde allí tú miraste te fijaste que yo estaba allí lo contactaste ah vale desde la playa desde la misma playa es más Mozart se quedó flipando y me gustaría componer así a quien no la bomba total y se la canté a pelo tenía la guitarra tenía la libreta leyendo tal Mozart mira a ver que te parece esto estamos happy y él pegó a improvisar happy 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 venga me sumo me sumo me meto y se metió hermano que brutal y se metió y lo mismo yo decía por dentro no está él lo dice pero vete a saber hermano yo no espero nada de nadie no espero nada de nadie porque primero no me llevo de excepciones y porque me encanta que la vida me dé sorpresas y como te da sorpresas la vida no esperando nada no tener una predisposición a que algo va a pasar entonces lo dejo todos manos de tal entonces tú sí tú sí no te lo voy a tener en cuenta como mucha gente dice no me diste la palabra no 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 tú sí vale tanto como sí como no me da igual si sí o si no lo valoro pero me da igual pero sí tío sí tío al mes oye qué es lo que pásame la base que ya tengo tiempo me voy a meter ya y se metió tío qué brutal y se metió y ahí yo dije no videoclip no si no yo quiero ir para Canadá y dice no 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 yo me voy para allá yo nunca he viajado a esa parte de Latinoamérica y allá fuimos a grabar videoclip y me sorprendió mucho la cultura tío de república de RD que es lo que los tígueres ¿por qué? me sorprendió mucho porque lo más que me sorprendió es porque una piba tío en el videoclip un encanto de niña y ahí dije guau la cultura me dijo con los salcillos y en bermuda sin camisa las cosas que yo me pongo y tal y me dijo ¿de qué estás disfrazado? y yo yo qué sé de mí no es que es que aquí los hombres no usan ponerse avalorios no se ponen collares y tal máximo un reloj para para ir guapito y saber que uno es bien solvente y tal pero salcillos y tal es como solo de mujeres y tal no no pues allá no allá no nos vestimos no miramos eso no miramos eso es más ves estas pulseras no es un reloj de dos mil euros me costaron un euro y me dice ah con razón te pones tanta un encanto de niña pero dije yo guau la cultura tío la cultura como cambia es que esos países esos países así del Caribe y tal quieras o no son como muy bueno ya México y demás ni digamos Latinoamérica en general es como tiene una cultura mucho más es dura machista vamos a decir o sabes todavía muy encajada en esos cánones muy claros de esto hombre esto mujer sabes cuando aquí ya tenemos una línea mucho más difusa que yo creo en mi opinión es más bonito es más libre cada uno que se ponga lo que dé la gana está claro está claro está claro qué guapo ella se pensó que había ido para allá a correr disfraz de carnaval ay 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 sí qué cosa qué cosa sí no